Vecinos de una colonia de desarrollo urbano, Quetzalcóatl, perdieron muebles, vehículos, bueno, hasta mascotas a causa de la inundación. Y cuando se les pregunta, dicen que solo han recibido como apoyo enseres de limpieza, despensas y algunos, solo un sándwich. Perdimos todo y solo nos han dado un sándwich aplastado, un boin de un cuartito y una naranja verde. También algunos, despensas, pero ¿cómo vamos a cocinar los alimentos si las estufas y los refrigeradores y todos esos enseres los desgració la inundación? Colón nos tuvieron que arrumbar en sus patios o sacar a la calle o trepar a la azotea, colchones, refrigeradores a las completas estufas, los aparatos electrónicos con que se cuenta ropa, pertenencias que quedaron muy dañados porque la inundación no fue solo de agua, sino de agua negra. Y eso es lo peor. Pues no se había visto hace mucho un fenómeno de esta naturaleza. Ayer nos comentaba alguien por teléfono, y tiene toda la razón del mundo, se quejaba de que los directivos del gobierno del DF se han preocupado por dar facilidades a los automovilistas hasta con los segundos pisos, y no se han preocupado por estas obras que podrían proteger a lugares en donde pues no hay otra forma. Yo he visto algunas ciudades norteamericanas que tienen una especie de viaductos en donde el riesgo es mayor, y frecuentemente se ve ese tipo de fenómenos, construyen esos viaductos que son como resbaladillas enormes, con una amplitud como para que, en aquella película Vaselina, ¿se acuerdan? Ah, sí. Que hacen unas carreras de autos, ¿no? Tienen ese tipo de ductos, de vías, de canales gigantes. A veces es el río Los Ángeles, cuando está seco. ¿Dónde están? Ahí es. Ahí es el mero río Los Ángeles. Cuando está lleno, cubre todo eso. Pero generalmente está vacío. Pero son obras que llevaron mucho tiempo y calcularon muy bien para evitar ese tipo de fenómenos que estamos viendo aquí. Sí, los hicieron en los años 30. Forraron el río Los Ángeles de concreto. También ahí es la persecución de Terminator. Pero los dos sexenios anteriores, las obras del Distrito Federal se enfocaron a obras que se vieran, a obras magníficas, obras que… Apantalladoras. Sí. Y el problema del desagüe en la Ciudad de México lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y todos los gobiernos dijeron que ya era un riesgo, que ya era insuficiente el desagüe de la Ciudad de México. Pero qué tal, tenemos segundo, tercero y cuarto piso. Había una obra de ingeniería sorprendente de los mexicas, el albarradón, que aislaba las aguas salobres de las aguas dulces. Así es. Iba, era el larguísimo, iba de la Sierra de Guadalupe al Peñón, no al del aeropuerto, sino al… a donde están los balnearios. Y todavía hay ruinas del mismo. Existen, sí, vestigios de esa obra extraordinaria. Creo que fue Enrique, ¿cómo se llama el ingeniero? Enrico Martínez, que hizo el tajo de Nochistongo en la sierra del norte del Valle de México para que saliera el agua y se iba hacia afuera para la cuenca del Atlántico, para el Pánuco. Pues algo así debería emprenderse cuanto antes. Sí, como no, están en desarrollo varios colectores muy grandes que van desde todas esas zonas hasta Hidalgo. Ni siquiera desasolvan los canales que existen. Eso es muy importante. A cielo abierto, incluso. Y eso también contribuye a que de repente una rotura, una fisura, haga que salga por ahí todos los desechos. Pero si hay colectores importantes y se han hecho. Lo que pasa es que no se ven. Pero hicieron el colector oriente, que es muy importante. Pero estas colonias crecen muy rápido. Son explosiones que de repente en dos años ya están duplicando la población que tienen. Eso, sumado a la basura. Son muy cochinos, somos muy cochinos. Y a las lluvias atípicas. No puede. No se puede controlar. Es casi imposible eliminar ese aspecto. Pues poner atención entonces a los dos factores principales. Pero evitar esto. Es que hay gente que se quedó con lo que traía puesto. Pues sí, pero es casi inevitable. No, bueno, pero al rato se les olvida. Reciben algunos, nos decía una llamada de Ernesto Herrera Macías. Les exentan de pago de predial y también de impuestos. Pero al rato vuelve, dentro de un año, volvemos a tener la misma situación o peor. Por fortuna ahora el canal de la compañía, el río de la compañía, no tronó como siempre años. Quiere decir que finalmente las obras que hicieron ahí ya dieron resultados. Después de como cuatro años seguidos que tronaron. Es que sí, se tiene que poner atención y hacer más obras de protección en la superficie. No tronó porque ya lo taparon para que no le echen basura. Porque esa colonia ya no crece. Esa colonia ya se estabilizó. Pero las colonias de nuevo desarrollo empiezan a crecer como hongos las casas. Y además no son casas en donde vivan tres personas. Sino viven quince. Generalmente. En terrenos, ¿no? Entonces, en asentamientos irregulares que es lo peor. Pero esa explosión no la pueden controlar. Hay un espacio de la entrada de la carretera que viene de Puebla. Ahí por los balnearios, el elba y la cascada, quién se conoce, ¿cómo se llama? En donde inevitablemente cada año alcanza por lo menos un metro de altura. Puebla, por lo menos. Era un lago ahí. Pues a ver qué se hace. Tiene que ser un tramo elevado, como tú dices ahí. Esa zona es tan inestable el subsuelo que cualquier pavimento que le pongan se ondula. Se pandea. Se pandea, se corre. Entonces, sí, se tiene que hacer un elevado de unos seis, siete kilómetros. Vas por la avenida Zaragoza y parece que vas en carrera de obstáculos porque tiene unos accidentes en el camino, bajas de repente y luego unas hondonadas y subes y todo. Es muy peligroso y acaban de arreglar. Tiene poco que arreglaron la zona de los carriles que van en los laterales del metro. Pero aún así es un terreno muy difícil de manejar y cuando hay inundación es alberca segura. Son vados, les denominan grandes o pequeños, pero es esa, pues, defecto del tramo carretero o de la calle, la avenida, lo que sea. Piden que después de estas anegaciones, en los últimos días, que se declare desastre natural la zona. Que en esa situación de emergencia como la que ahora enfrentan 22 colonias en Ixtapalapa, una declaratoria y que otorguen un presupuesto especial para esta zona. Pues, ojalá, todo lo que se pueda hacer después de que se registraron inundaciones. Claro que la lluvia también fue de lo que llaman atípica. Sí, sí, ha sido. Pero se conjugan las dos cosas. Ha sido la temporada de lluvias más importante desde hace más de 20 años. Y acabó con una sequía de 20 años. Oye, los de Ixtapalapa de veras les toca todo, ¿eh? Cuando no tienen agua tienen hasta inundaciones. Es la zona que más padece por falta de agua. Que agua de menor calidad tienen. Y ahora tienen agua además. Ahora están inundados. Más de 2,800 viviendas, se dice, resultaron afectadas en ocho comunidades de Nezahualcóyotl. Permaneciendo inundadas ayer, más de 48 horas después de los aguaceros. Además, amplias zonas de Mexicali, Baja California. Y se reportan cuatro muertes en Jalisco y Nayarit. También con lluvias muy intensas. Pero es que, de veras, después de una sequía, como decía hace rato Mario Méndez Acosta, viene esta abundancia, lluvia, y nos agarra desprevenidos. Nos desconcierta a habitantes y a autoridades. En el Estado de México hay 2,000 casas dañadas en los municipios de Nezahualcóyotl, los Reyes La Paz y Chimalhuacán. Hoy, vivimos un evento histórico. Pero, ¿quién tiene la culpa de los daños? ¿Tendrá un seguro un municipio o una delegación? No, hay recursos para emergencias a nivel estatal y federal, pero seguros no. Por eso quieren declarar emergencia, ¿no? Le significaría una aportación económica inmediata. Incluso internacional. Claro.